Belone a matar a su Open, tío A ver Los Bans para los interesados Y un puto Bacchus, tío Let's go Bueno, a ver qué tal con Bacchus Contra un Loki A ver, yo creo que deberíamos ganar, ¿no? El Pau no me puede cortar el 3 de ninguna manera Le puedo hacer buenos outplays Ah, ya, el Bancro, evidentemente Y Sí, yo creo que esto se gana Para mí como si fuera ayer ¿El editor es el mismo, Miguel? ¿Tú sabes quién es? Yo es que no tengo ni idea de quién es Fua, ni idea No tengo ni idea de quién es Bueno Vamos a esperar para pillar esto ¿Tú me conviviste con muchos pros? ¿Hay alguno que te haya caído realmente mal? No he convivido con ninguno Una cosa es estar en un equipo Y otra cosa es convivir Eso sería durísimo Con según Qué personas Como no he convivido con nadie Pues no te puedo decir Pero Bueno A ver qué tal Vamos a pokear aquí un poquillo Perfecto No sé dónde ha gastado el Shell No sé si lo ha gastado Pero bueno Ya te he dicho yo que Este matchup Era bueno para nosotros Lo que no sé es si hacerme No sé si hacerme Mirding Poly Y hacerme el Regrowth En vez del Breastplate ¿Qué opina, Miguel? ¿Lo ves bien o qué? Uh, este tío está muerto, ¿no? ¡Ay! No, por favor ¡Uf! Casi me muero yo con un bot, tío Este tío va a subir al 5 aquí ¡Sú! Vale ¿Por qué no subes concas a YouTube? Porque prácticamente no juego, Luis Antes he jugado un par He intentado agarrear con toda mi alma Y no he podido Sobre todo la primera Luego la de Odín Ya me quería ir simplemente Pero es simplemente porque no juego No juego ni de solo Ni voy a jugar más de solo O sea, es un coñazo No sé qué juego con el Guarchi o algo Y... Y ya está No me das por eso A ver si le puedo basar la ulti aquí Vale, bien Eh, chill, 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 chill Yo creo que lo mata básicos, ¿no? ¿No me está joleando la corner? Oh, fuck A ver, eventuali Yo creo que lo mato, pero Él también me puede matar a mí No me quiero basar la ulti, tío ¿Lo mato sin ulti? Vale, bien Joder, vaya matchup de mierda La ha tocado a este pobre hombre, ¿eh? Luego puede ganar, ¿eh? A lo mejor, pero Me gusta ver tu vídeo de Konke en YouTube Mientras como algo Picha, pues Eh... Mírate las duels, tío Si no te gustan las duels Métete en... Uy, a este lo guansoteo, ¿no? Vale, bien, 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 bien Este es el Snowball que necesitamos Necesitamos un F6 Necesitamos un F6 Me va a quedar ya Porque con Jotun No sé si va a tener el pavo Para el... Para la ulti ahora Y tampoco quiere invadir con un mongol Sube del 1 Sí, me lo tengo que subir, ¿no? Que esto da... Eso, power al 1, sí Tiene que haberme lo subido ahí Me sirve también para el regrowth Ahora me lo subiré A ver si me puedo llevar este reto otra vez Vamos a pocaer aquí un poquillo Vale, bien Voy a subirme el 1 ahora Bueno, está bien el poke Voy a empezar esto, ¿eh, qué es? No sé si el tío quiere venir Lo parece Vale, bien Vamos a limpiar esto Está aquí el tío Vale, bien A ver si me voy a luchar Vale, bien ¡Ay! Bien Uf, estoy jugando muy bien, ¿eh? Muy clean Seguimos, seguimos Necesito ese nivel 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 La de King Arthur Son masterclass Ya, pero no he ganado Y tampoco es que... Sea muy didáctico el game, ¿sabes? Simplemente por eso no lo subo Ya sé que me he zumbado a todo el mundo Y todo el rollo Pero si al final acabo perdiendo De una manera estúpida Tampoco quiero Subirlas ¿Sabes? Las duels Tienen una duración de 10 minutos Ya Lo malo es que he tenido que subir He tenido que subir Dos vídeos este fin de nada más Porque no tenía más Estaba malo, tío Y no he podido O sea, he gestionado Más o menos como he podido Espérate a ver si mato a este tío En un segundo Vale, bien He gestionado los vídeos Como he podido, señores Ya sé que era muy corto y tal Pero es lo que hay Vamos a pokear aquí un poquillo Vámonos Quiero robar ese blue No sé cuándo sale Pero me interesa Lo malo de tener que sacrificar O sea, lo malo de tener que dar el El 3 entero Es que tengo que sacrificar el daño extra de mi 2 Mierda, me está invadiendo el mío Más que nada Porque si no, no lo doy Si no, me quedo dentro Ah, pues no Bien Voy a pillar esto Ah, qué putada Bueno, voy a pillar el Kronos Nada más Kulam Metemos bien el knock-up Le gastamos shell No sé si lo puedo matar de momento Vale, perfecto Me ofrezco hacer use a heredario Ahora mismo te la hago Miguel, espérate Vamos a pillar SR ya Una putada no tener el El cetrito Pero bueno Vamos a pillar esto Vamos a pillar el Mirding ya Y luego me haré Poli Esto da pen, ¿no? Poli tifón, maybe Esto va a ser Que no sé si quiero hacerme el tifón Supongo que sí Voy a estar atento para esto Voy a ir a Midcamps Ahora gastamos el Genji bien No le quiero ultear Para gastar la suya Vale, perfecto Ahora sí lo puedo matar Bien Vamos a tirar esto ahora Y supongo que necesito el Poli Para hacerme el Fire, ¿no? Pero bueno Voy a quedarme aquí Y jodear esto Pues el power I need for sure En fin A ver si puedo tirar el Feny aquí Se ha llevado el Blue Pero bueno Me jodas Tío Tío, quito muy poco, tío Voy a backear ya Porque paso de que el tío Venga con un Blink Y el Y la ult Da igual El El Cetro De momento Dooku ahora Ni de coña No me vendas Bueno, vale Ahora voy Espérame, guarche Ya está la ulti Sabía que si el tío se quedaba Iba a intentar matarme Así que he saltado encima Pues hubiera saltado ahí Al A cross the wall Pero Ya le veía a este tío Con ganas de matarme Eh, voy a jugar Uno, dos games Como mucho, eh, guarche Te informo Estoy sufrido Me quedan 49 A ver Supongo que te darán Pero Vale, bien Esto fue justo lo que quería Ahora lo mato Con el 3 ulti Con el 3, 2 Perdón Ni falta me ha hecho Ahora vamos a tirar el torre Ya Joder, está sufrido Este puto game, eh He tenido que matarlo Once veces Para tirarle el Fenix Esto no sé si es una capa Pero me parece una compra De mierda Pero de mierda Mierda Un rollo tablet Con Morrigan ¿Sabes? Vale, vamos a vaquear Vamos a pillar el poli Vamos a pillar la poti Y vamos a pillar El red otra vez Vamos a pillar una bitch Bueno A ver si A ver si Finicemos ya Uh, ha gastado El limbis Vamos a quitarle Pompa aquí ¿Qué le ha pasado A mi do? A mi salto Puto el log Me está jodiendo la vida Bien ¡Hostias! Ups Hostión Estratosférico No me da tiempo A finchar Tío ¿Esto es real? Vale Fíjame un atauti De último ¿Esto qué es? Uff Qué peste Vaya play de mierda No estaba ni mirando Tío Ahí está Ahí está Le pompa No sé Si lo puedo matar Ah, vale Si se gasta Limpio así Sí Y... Uff Close Perfecto Tío Creo que no he hecho Un 3-0 en duel En mi vida Cabrón En mi vida He hecho un 3-0 en duel Lo que me ha costado Ganarle este pavo Tío Me cago en los muertos Bueno GG Solo nos queda Va que cuyira Para quitarnos La mierda De fila esta Así que nada A ver si mañana Lo sacamos Me cago en power Casa Y Esquazi